Después de ver este vídeo que hemos visto del aeropuerto Ben Gurion y de esta mujer valiente que está diciendo Oye, yo también soy madre y mira lo que pasa Vamos a seguir hablando, viendo vídeo, paso a vídeo Lo comento primero Le han preguntado al secretario de Estado, si no me confundo, al vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca A John Kirby Que piensa de la acusación de Sudáfrica Recuerdan que el otro día yo hablé de Sudáfrica contra Israel Bueno, pues él dice lo siguiente respecto a eso Sudáfrica presentó esta demanda de 84 páginas contra Israel acusándolo de genocidio Israel dice que esto es un libero de sangre ¿Saben qué es un libero de sangre? Un libro de sangre es un documento, un libro, una carta, lo que fuere En el cual se justifica el odio contra los judíos Y se le busca la manera de condenarlos Es un libero de sangre Y le pregunta ¿Y dónde coloca esto a Washington y Pretoria ante ello?